Tren cosas, tres cosas que nadie sabe de Jason Jiménez ¿Qué tal mi gente linda? Soy Jason Jiménez con el corazón Quiero enviarles un abrazo gigante a toda mi familia de caracoltv.com Aquí estamos súper conectados Bueno, la primera Que soy un poco miedoso, no me gusta estar solo Yo siento que es por mala costumbre lo mismo de ser artista Siempre que eres artista estás rodeado de mucha gente Cuando estás solo sientes como mucho vacío Como que esto no está bien, esto no es mi punto de confort Otro punto que nadie sepa de Jason Jiménez Es que soy ganadero Hace varios años, desde el año 2015 me dedico a la ganadería en mi país Pero nunca lo había compartido por todo lo que pasa en nuestro país Esa es la realidad Y en el tercer punto que nadie se imagina Es que no toco ningún instrumento Todo el mundo pensará como que ¡Wow! Si yo no toco ningún instrumento Soy totalmente empírico Como Diomedes, como el Joe Algo así Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Ya salvos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.